Me acosté Estuve muerto Me acosté mucho Es por eso tremendo Claudio me dijo que quería subir el ojo del salado pero que pensaba partir desde el mar Yo siempre como que quería superar mi libro Y yo automáticamente pensé, este compadre se volvió un poco Me week Te琴 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 ¡Gracias! ¡Gracias!